Edgar Allan Poe es uno de los escritores norteamericanos más famosos y admirados del romanticismo y de la literatura universal. Además de ser considerado el creador de la novela detectivesca, destaca principalmente por sus relatos cortos de terror y sus novelas góticas. Allan Poe se quedó solo muy rápido en la vida. Fue adoptado, pero nunca se llevó bien con sus padres adoptivos. Fue enviado a la prestigiosa Academia Militar de West Point, pero fue expulsado rápidamente. De joven era muy atlético, pero más tarde tuvo problemas de salud. Era un hombre completamente atormentado y con un aspecto físico muy castigado, pero de joven era un hombre muy atractivo y tuvo muchos romances con bastantes mujeres. Se casó con 27 años de edad con su prima Virginia, que solo tenía 13 años, y fueron muy felices, pero a los pocos años de pasar por el altar, su mujer contrajo tuberculosis y murió. En la narración de Arthur Gordon Pym cuenta una historia sobre un naufragio en la que varios tripulantes, para poder sobrevivir, deciden comerse a otro pasajero. Pero, años después de la publicación de ese relato de ficción, se produjo un caso real de naufragio donde no solo los afectados se comieron a uno de los viajeros, sino que, precisamente, la víctima se llamaba igual que la de la historia de Poe, Richard Parker. ¡Uf! ¡Vaya coincidencia, macho! Hoy, Alan Poe es un autor muy famoso y admirado, pero en vida apenas pudo vivir de escritor. Alan Poe intentó suicidarse en numerosas ocasiones, pero nunca llegó a conseguir quitarse la vida. Se sabe que Poe murió con 40 años, pero no se sabe cómo fue encontrado delirando por las calles de Baltimore, llevando ropas que no eran suyas. Extraño personaje. ¡Gracias! Gracias por ver el video.